A simple vista parece la tapicería de cuero de un coche de alta gama pero realmente no lo es, no es un asiento de coche es la fachada de la agencia Bende aquí, en Dubai Vamos a ver el todoterreno por excelencia hablo bajito porque el clima aquí es minimalista total no podemos entusiasmarnos demasiado me encantaría mostrarles este coche color, es un color oro o tirando a salmón y lo que más nos gusta es las ruedas del Bende que aquí tiene una pequeña marquita y no puedo soportar ver ningún tipo de marca, ninguna rueda, ningún coche del mundo ¿Por qué? Esto es Albatowash Luxury Detail ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!